Y me encuentro con Dragón Celestial y Mr. Leo, ¿qué piensas de la lucha de esta noche? Pues mira, después de todos los encuentros que he tenido contra Imposible, aquí con un parejón Dragón Celestial, ya nos hemos enfrentado varias veces contra esas artimañas de ese luchador, ¿no? Pero esta noche, ¿qué te puedo decir? Vamos a echar el 110% que tengamos para darle una buena función a esta bonita gente de la arena en Ocalpan. ¿Qué nos tienes que decir de la lucha pasada? Sí, desafortunadamente salí vencido en esa lucha, pero esto no termina ahí, imposible. Vamos por tu campeonato, ya sea mi compañero o yo, no importa. El chiste es que este campeonato esté con los técnicos. Así que cuídate, imposible. Adelante, Pablo y Fernando. Pues ahí escuchamos a este reciente retador que lamentablemente perdió, pero hay que decirlo. Se rifó en serio, ¿eh, Pablo? Se rifó bien, se rifó de buena manera y esto habla muy bien de este dragón celestial que decíamos, como que le faltaba el centavo para el peso, pero nos demostró que tiene madera de la buena al darle una pelea de verdad importante y exponerlo todo, Pablo, porque hubo el momento en que se rifó el físico con vuelos espectaculares. ¿Qué tal, Fernando? Nuevamente saludando a todos los amigos. Pues sí, Mister Leo y Dragón Celestial, pues los dos han tocado a la ventana del imposible, han sido dignos retadores, pero por alguna otra razón, pues no han podido arrebatarle el cinto que los avale como campeones intercontinentales, peso welter de la IWRG. Así que el imposible por lo pronto sigue reinando y en este caso, pues está acompañado por Calin Black, este morenazo que ha caído bien, pero siento que, pues este todavía no le falta todavía el 20, le faltan como 40 centavitos para el peso. Daca, como decimos, tiene carisma, pero todavía siento que necesita dar el do de pecho, por lo pronto ahorita está en un compromiso importante ante dos buenos luchadores y acompañado por el ya tres veces campeón que es el imposible. Fíjate que ahí estoy en desacuerdo contigo, Pablo. La verdad, la verdad, sí, lo veo delgado, pero de que tiene buenos conocimientos, de que es ágil, lo tiene el Calin Black, a lo mejor no tiene el físico desarrollado por lo mismo joven que es, pero de que tiene calidad luchística la tiene y hoy es una buena ocasión para demostrarlo. Sí, tiene calidad, es lo que decimos, pero todavía siento que necesita por ahí vencer a rivales de este calibre como los que vienen bajando por la escalinata. Como dices también, hoy es una buena oportunidad, Mr. Leo y el dragón celestial que prácticamente han empeñado las últimas horas y días de su vida en despojar al hombre de la playera negra que trae el cinto al imposible como actual monarca, pues en ello han invertido gran parte de su tiempo, de su energía y no lo han logrado. La realidad es que el imposible también se ha ido consolidando en la baraja luchística, aquí en la IWRG y aquí hay dos que quieren el cinto y que no van a descansar hasta tratar de arrebatárselo. Fíjate que parte de lo que señalabas mientras vemos el anuncio de este Cali Black y de este imposible y de por supuesto el Mr. Leo y el dragón celestial. Y nos están haciendo el anuncio de que ahora el Sonrisas Colgate será uno de los hombres que estarán dirigiendo. Así que el Sonrisas como nuevo miembro de la baraja de réferes que están trabajando en esta arena Naucalpan. Vamos a ver cómo se desempeña este Sonrisas y a ver si hace que tú esboces la propia, Pablo Vargas. Ahí ya tenemos al Sonrisas, este hombre que estará llevando o tratando de llevar la lucha a buen puerto. Decíamos son gladiadores de calidad y los primeros que están tomando el comando de las acciones. Oye, Reyes Rosas. Pues hasta ahorita no ha regresado Reyes Rosas. Se resbaló con una cáscara de limón. Se resbaló y pues está haciendo al bello arte del vidrio soplado. No sé ahorita dónde anda Reyes Rosas, pero bueno, le mandamos un saludo esperando que regrese pronto. Por lo pronto aquí está el Sonrisas tratando de llevar a buen puerto esta lucha. A ver si puede con el paquete porque decimos son gladiadores importantes hasta eso. A pesar de todo son gladiadores que luchan y dejan luchar. A ver cómo le va ya contra luchadores que son más marrulleros, que meten objetos indebidos. Aquí el dragón celestial es el que está tomando la iniciativa. Y el que está ahí doblegando al imposible tratándole de hacer la llave. A ver si rápidamente le puede sacar la rendición. Obviamente no, porque el hombre que antiguamente era de rastas, que ahora se las cortó, pero sigue trayendo el mismo concepto jamaicano, es el que está tomando a este dragón celestial con el que se vio las caras el jueves pasado en la lucha de campeonato. Y el hombre que ahora está con la máscara y el concepto amarillo y negro, es el que está tomando la iniciativa. Rápido el dragón celestial, rápido y de buen modo agarró la cuerda para chisparse de este castigo que le hizo el imposible. Cada vez consolidándose el dragón celestial y el imposible, pues es un rival a modo, es un rival con el que puede aprender porque es el campeón y es con quien debe superarse, es con quien debe estar muy atento. Ahí vemos que en la lucha al ras de la lona la trabajan perfectamente ambos gladiadores. Y vean ustedes cómo castiga el imposible con este, este severo, severo castigo al brazo, aplicándolo también con este candadito volador y luego llevándoselo con la espalda sobre la lona, la cuenta de sonrisas. Este cuenta rápido, Pablo. Este sí tiene la manita ágil, veloz. Ahí estuvo a punto de rendir a el dragón celestial. Nada para nadie, solamente arrancando el aplauso del respetable, del que nunca se equivoca. Viene el relevo para Mr. Leo y del otro lado, Calin Black, que le echa bailecito, le echa estilo, le echa sabor, le echa guaguancú al asunto. Pero a ver cómo hace Mr. Leo, pues también recogiendo algunos aplausos. El sonrisa les dice, ya señores, pónganse a hacer lucha libre. Y la pasarela, la pasarela la dejan para el mejor momento después. Aquí está este morelito color piano con este salero y este sabor. Guapachoso que le pone siempre que ingresa al cuadrilátero, el castigo de Mr. Leo. Ahí sí no le sirve el bailecito al buen Calin Black. Y tiene que hacer acopio de fortaleza. Para, mira, inclusive darle una pequeña mordida que Mr. Leo le devuelve ahora castigándolo así con este, con este, esta posición en la que empezaba a castigar la espalda y sin embargo le da la vuelta. Pero sigue ahora con la estrangulación directa. El Calin Black que yo vi que te echó brava. Pablo, ese Calin Black como que no le agrada mucho lo que hablas de él. Y velo, ahí está. Ojalá que no sea como el Calimba original que le gustan las chiquitas. Le gusta y le hace albiruelas porque le pega nada más a las niñas. Es lo que tiene. Pero ahí ya está Mr. Leo sujetándose de la primera cuerda. Y el sonrisa le está diciendo, señor suelte, porque hay cuerdas de por medio. Y pues ahí va. Y pues se hace de intercambio de palabras con el público. Algunos sí le aplauden, otros reprueban su actitud. Lo que sí ya le está dando la vuelta a Mr. Leo. Y después tomándole la pierna y después la manera en que le está jalando la extremidad izquierda. Vemos ahí al imposible que se acomoda la máscara. Le trata de dar algún consejo y Calin Black ya se puede zafar para aplicarle él el castigo a Mr. Leo. Aquí la manera en que le está tomando las piernas y posteriormente jalándole la máscara como si le quisiera arrancar el cuero cabelludo al que de momento es el león más peludo de la jaula. Y el sonrisa es que de inmediato le dice, oye, cuidado porque ese es un movimiento prohibido. No lo puedes aplicar, Calin Black. Este morenito de pelo rizado que está tratando de establecer que es un elemento de cuidado. Por lo pronto ahí con Mr. Leo tiene, tiene que imponerse. Mira el baile, ay, 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 Pablote. Como usted cuando anda ahí en el California Dancing Crew dando sus clases. Vea la forma y véale el salero a este Calin Black. Yo creo que ya no es Chicoche su maestro de baile, es este Calin Black, señor Palacios. Que le da la vuelta a Mr. Leo, lo quiere marear o no sé qué le quiere hacer. Ahí intercambia algunas palabras con Mr. Leo que ya lo está tomando. El señor león que después le está dando el codazo, parecía que era con el puño cerrado. No, después el lazo al cuello que le pone la cara a las lámparas. Mal momento para Calin Black que intercambia ahí. Se distrae con el sonrisa. Si esto lo aprovecha el actual monarca para impulsarlo a la unión de las cuerdas. Posteriormente lo toma del cuello, se va, le hace también al bailecito. Ya le prendió a Calin Black y recibe al dragón celestial con una patadota. Mismo que Calin Black lo complementa con la cachetada y ya lo está tomando. Se están yendo a las cuerdas totalmente desatados los rudos con el control de las acciones. Calin Black con dragón celestial y el actual monarca el imposible haciendo lo propio con Mr. Leo. Se van a la unión de las cuerdas, llega Calin Black que se está pasando. Pero se alcanzó a hacer daño, baja y se echa el bailecito. Llevándose las sonrisas y el reconocimiento del respetable. Toman a Mr. Leo y lo avientan como gato boca arriba. Y al dragón celestial, tremenda patada en el cráneo. Y esto se lo está llevando el actual monarca. Que ya aquí con esto creo que van a acabar de rendir al dragón azul. A la unión de las cuerdas. Vuelve el imposible, doble golpe de rodilla. Nuevamente aquí lo toma para darle salida de bandera para Calin Black. Lo tiene por arriba, que va a hacer Calin Black. Tremenda desnucadora para dejarlo ahí. Totalmente rendido, le pone la bota en el cuello. Sonrisas que es rapidito de mano. Cuenta tres. Y de esta manera con el bailecito se le están llevando el primero entre Calin Black y el imposible. Ahí está también el imposible ya copiándole el estilo a Calin Black. El imposible y el que el público le grita el memín pinguín del cuadrilátero. Ahí está, hey, te habla, Caro, te hablo. Dice que a los tres nos va a dar lo propio. Ah, mira, ya nos amenazó. Ya nos amenazó Calin Black. Nos ha cachado hablando de él, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora, qué es lo que viene. Por lo pronto ya nos echaron brava Carolina Fernando. Ah, el morenito bembón ya se puso al brinco. Yo quiero ver las quecerillos me sobran. Así está el Calin Black, quien ya después de hacer la amenaza tajante, ya dijo que Cuello, Copelas o Cuello, nos va a dar el Calin Black, el memín pinguín del cuadrilátero. Ahí está todavía haciendo acopio de rudeza. Pero Calin Black solo son amenazas y bailecitos. Y molestando a Mr. Leo. Solo amenazas y bailecitos, como es lo único que veo de Calin Black. Pues a mí se me hace muy ojón para Paloma. Así que, mientras en el descanso, Pablo, sigue el castigo. A la manera en que están, esto hay que recordar. Fernando, Carolina, amigos que nos siguen en la zona 21, esto es extra. Oficialmente la segunda caída, ya está usted viendo a don César Moreno Madrid en la parte inferior de la pantalla, como daba el silbatazo. Aunque el castigo para Mr. Leo también seguía lo mismo para Dragón Celestial y al que tienen es a Mr. Leo. Que lo están estrellando en la unión de las cuerdas. Ahí es donde lo tienen y después aterrizando y cayendo. Calin Black despachando a Mr. Leo. Y qué cachetada como la que le pone Carolina de la Torre a los novios. Así lo está atendiendo Calin Black al Dragón Celestial. Después le quiere hacer pedicure. ¿Qué le está haciendo, Fernando? Nada más y nada menos BL quiere hacer el pedicure con la boca. Lo que sí tengo que reconocer que ahora Calin Black viene más rudo que nunca. Se ha mandado con los golpes prohibidos. Se ha mandado con las artes que no deben estar en la lucha. Todos con el ánimo cuando estamos viendo este vuelo expectante que da el imposible. Qué bárbara, qué manera de llevarlo hasta la tercera fila. Y es que el espectáculo está en ambos lados, Pablo. En todos lados hay acción y la manera que están estrellando a Mr. Leo, al señor León. Hicieron una chusa con las sillas, una lluvia de acero y plástico la que provocó aquí el imposible. Y Calin Black no se ha medido en dar golpes, en maltratar al Dragón Celestial. Zarandeando de fea manera al Hijo del Diablo. Usted lo ve, pues ya maltrecho a este Dragoncito Celestial. Que le recordaron la semana pasada, pues perdió la posibilidad ante el imposible. Y ahí se está poniendo. Se está poniendo Calin Black para que vuela el imposible. Le hunda las botas en bajorrelieve, en la máscara a Mr. Leo. Pero están pidiendo otra, en lo que también se echa el pasito saleroso. Este negrito bimbón, como le llamas, que le dicen Calin Black. La verdad es que le caló lo que le dijiste, Caron. Eso de que estaba, que parecía charal, que estaba muy flaco, que no sé qué. Le caló y mira, hoy viene desatado, eh. ¡Ah! Pero ahí ya se fue en banda. No le he dicho nada, pero está un poquito resentido. Está un poquito alborotado, lo veo. Muy alborotado, y bueno, con muchos bailes, con muchos pasos. Y aquí sigue. Ahora lo tienen, mira, lo van a tirar encima. Dios mío. Así de esa forma. Vean cómo se combinaron para que en un abrir y cerrar de ojos, con una combinación excelente, eh. Se coordinaron de buena manera para llevar a Calin Black, dejárselo caer al imposible, y así emparejar los cartones, Pablo, en algo que parecía que no iba a suceder, porque Calin Black estaba desatado, y el imposible no lo era menos. Sin embargo, se coordinaron de buena manera, y allá están sonrisas, levantándoles la mano, y posteriormente, todavía en el descanso, tallándole la bota en el rostro al imposible. Es que le echó mucha crema a los tacos, Calin Black, y se siguió de filo, y de ahí se vino la mágica maravillosa y milagrosa reacción del dragón celestial y de Mr. Leo, que ahora van y le gritan de todo a Calin Black, también el imposible, tratando de rehacerse, luego de que, pues, los arandearon, le dieron con todo al campeón. Y este es el hombre que también ya nos fue a retar, nos fue a decir de todo, a mascullar cualquier clase de improperios. Este es Calin Black, que decíamos, ha caído bien, y ahora llegó en un plan rudísimo y totalmente desatado. La manera, pues, también echa ahí, bailecito el imposible, tratando de reanimarse, tratando de rehacerse, de reorganizarse, para ver qué va a suceder en la última caída, porque estos dos que ven pantalla, pues, ya le emparejaron. La verdad es que sí, y aparte de el pasito saleroso, que inclusive ya le copió el imposible, la verdad es que hoy Calin Black viene con ánimo de mostrarnos que es un buen luchador. Es cierto, no tiene la musculatura o todavía el físico desarrollado, está delgado, pero tiene un buen hacer luchístico, un buen hacer rudo, y lo quiere demostrar Caro de la Torre. Aparte tiene su swing, tiene su sabor. Yo nada más dije que le faltaba un poquito de masa muscular, eso es todo. No es tan poco para que caminar. No se arrugue, no se arrugue. Ya, total, que ya nos amenazó, pues, ya qué. Bueno, ahí está la voltereta y el baile sabroso. Venga, qué rico mambo. Así se las gasta Calin Black y empieza el juego de cuerdas. Lo prende perfecto Dragón Celestial para sobarle el cox contra la colchoneta. Le repite la dosis y va con el público. Les dice, aquí hay salero. Qué buena, qué buena patada. En reversa alcanza a darle el Dragón Celestial. Sigue bailando, sigue gozando. Este es el sabor de Calin Black que le pone salero a la lucha, Pablo. Después se va Dragón Celestial que ya se cansó del bailecito de Calin Black que se atora en la primera cuerda. Quedó malastimado porque cayó de fea manera y ahí está los reclamos del imposible. No sé qué está pidiendo. Está pidiendo un cigarrillo. ¿Qué le sucede? El micrófono. Ahí obtiene sed. No sé qué le pasa a Calin Black que ya se cansó de bailar. No sé si es una seña obscena, Pablo. No sé si es una seña obscena también. Y las patadas con las que el actual monarca se está desquitando. Y el que está pagando los platos rotos pues es el señor León que empieza la guerra de raquetazos hasta el momento más efectivo. Los del imposible. Dice ya me cansé y mejor nos vamos con las patadas. Está fallando lo que es el lazo al cuello. Mister Leo se va a las cuerdas, a la segunda. Y desde ahí tremendo golpe de antebrazo para ponerlo de cara a las luces. Ya se pasó del otro lado el Dragón Celestial. Ojo porque ahí puede venir algo. Calin Black solamente como el chinito. Solamente milando. Milando la manera en que le cayó el Dragón Celestial. Como le hundió las botas y lo dejó en mala posición, Fernando. La verdad es que el vuelo fue espectacular pero el golpe fue en verdad fuerte. Muy fuerte. Quedan arriba una Tobi por parte del Dragón Celestial. Se va en banda porque se mueve rápido Calin Black. Mira, Caro, lo que sirve el estar delgado. Tiene gran agilidad. Esa es la carta de presentación de Calin Black. Sí, está delgado pero muy ágil. Parece un conejito Energizer. ¡Órale! Así que hasta el conejo Energizer. ¿Cuándo va a venir el vuelo? ¡Va a venir el vuelo! ¡Y se atoró Calin Black! ¡Se atoró Calin Black! Pero el otro tope fue espectacular, Pablo. El del campeón fue más efectivo. Ahí también está Mister Leo pero como bien comentabas se alcanza a atorar el morenazo pero se rehace rápidamente y ya está mandando al entarimado al Dragón Celestial. Lo está poniendo arriba y ahí ya zarandearon al imposible. Alcanzó todavía Mister Leo a darle y a ver qué sé porque nada más queda Calin Black y él también el hijo del diablo. ¡Qué tremenda llave! De ahí no se va a zafar y no se zafó ya. El sonrisa dio las tres palmadas y Calin Black ya bailó pero no solo el pasito sino ya bailó las palmadas. Fíjate que fue muy peligroso, ¿eh? Sí. Él iba, trataba de hacer huracarrana y no le alcanza a hacer la verdad muy peligroso, ¿ve? Se quedó doliendo de las cervicales. Eso es muy peligroso cuando vemos arriba ¿qué va a hacer el Dragón Celestial? Se quiere echar un Frankenstein se quiere echar un Zumple. ¡Ah! La forma como imposible lo desnuca desde la tercera. ¡Qué golpe tan fuerte! Y con golpes verdaderamente impresionantes simplemente quedan arriba Mister Leo y el campeón imposible. Impactos verdaderamente brutales y ya también está queriendo subir Calin Black y aquí mostró Hechura el sonrisas porque no lo dejó ir. Mister Leo es el que tiene ahí a... el imposible el campeón se rehace y lo alcanza a azotar. A darle toda la vuelta para que vengan los palmetazos rápidos. Se quería zafar el imposible y no lo hizo porque el campeón demostró por qué tiene el sitio y por qué es el monarca y le está levantando la mano junto con Calin Black. Le está diciendo que contó muy rápido. Mister Leo está verdaderamente como León Curioso porque el sonrisas contó rápido y ahí le está diciendo no hay problema y Calin Black se echa el bailecito. Así que el sonrisas vean la repetición como el imposible cae perfecto pero Calin Black se atora y prácticamente se hizo un squash Pablo un compás totalmente donde se iba a lastimar donde se iba a lastimar ahí está Calin Black saludándonos pero le decimos que nos vemos a la salida como con trompo de secundaria te veo afuera moreno moreno color de llanta porque aquí está tu ring cromado. La manera en que vamos a recordar el tremendo castigo que le estaba aplicando el dragón celestial a Calin Black y el hombre de la mano veloz o también conocido como el sonrisas daba rápidamente las tres palmadas aunque las hubiera dado el grillo que es toda parcimonia ya no se iba a levantar el moreno y así parecía que los técnicos se llevaban esto y no es para el campeón junto con su compañía Fernando pues esto nada más nos da habemos la repetición que castigo tan brutal le hizo el imposible sobre la humanidad del dragón celestial y decimos el hombre la palmada más rápida que es el sonrisas contaba las tres y la manera en que estaba ganando Fernando pues con esto preámbulo vamos a una pausa y regresamos zona 21 nueva generación rojo así que así que miren si me quedas de que llegué a fin tengo los ojos sobre ti y mira cuando quieras tu campeonato tu caballera lo que sea aquí estoy para lo que quieras mira toda la gente de las matas sabe que no hay mucho para ellos no hay mucho